84 Charing Cross Road, Londres, Inglaterra. Muy señores míos, su anuncio en la Saturday Review Evening indica que ustedes están especializados en libros que ya no se publican. Preciso de un libro de poemas de amor ya que se acerca la primavera. Atentamente, Helen Humph. Quisiéramos expresarle nuestro agradecimiento de un modo u otro, así que hoy le enviamos por correo especial un pequeño libro que esperamos le guste. Querida señorita Humph, no le diga a Frank que le he escrito. La carta final. Si siento curiosidad por Frank. Y la siente. Tiene unos 40 años y está casado con una irlandesa muy dura. Cecilie. Pobre Frank, siempre le estoy regañando por una cosa u otra. ¿Qué haces todo el día en la librería? Te sientas en la trastienda y lees. Pero le voy pinchando para ver si puedo desinflar esa típica flema británica. Tal vez un día entre allí y vuelva a salir sin decirles quién soy. Frank, ¿aún sigues ahí? ¿Eres la única alma viviente que me comprende? Su amor por las palabras se convirtió en amor mutuo. La carta final. Un abrazo. Frank. Una historia verídica basada en un best-seller.